señores en exclusiva no me puedo ir del país yo tengo pensado dejar a Néstor Flow ahí en el programa pero él ha hecho algunas entrevistas interesantísimas y hay una que es que teníamos mucho planificándola y ya por fin se nos dio y es con el artista que yo no solamente lo pongo urbano pongo un cantante un cantante de diferentes géneros el señor que lo conocemos por Jacob pero ahora es John Patiño hermano cómo te sientes hermano bien bien súper bien de verdad saludos a toda la gente de Telenor que nos sintoniza a ti Eño gracias por la oportunidad y a la gente de RD que son nuestros hermanos de verdad siempre que me doy la vuelta por allá la paso muy bien recibo el mejor servicio y la gente de verdad tú ha venido mucho para acá pasando domingo sí 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 estuve allá hace como ya un poco más de ocho meses estuve por allá trabajando en un sencillo y me di la vuelta por allá y de verdad que desde la comida ustedes la gente todo se siente muy bien de verdad no 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 es como estar en puerto rico nos agrada nos agrada muchísimo que te haya sentido en casa y más aquí que hemos apoyado mucho tu trayectoria para empezar cómo empieza eso de la música Jacob como tú en qué momento tú decidiste yo quiero ser cantante y cuál fue el género que más te llamó la atención en ese momento mira yo por muchos años fui bailarín y coreógrafo trabaja en academias de baile yo todo el tiempo me de ese volvía como chamaco este dando clases de baile siempre estaba en ese medio de baile de los shows en vivo de las competencias de talento todo eso siempre estaba bien bien activo se usaba mucho eso ante la competencia de grupo de baile y cosas así correcto entonces pues de ahí viene viene el nombre de Jacob por ahí seguí este trabajando y dando clases como como bailarín y coreógrafo luego fue que entonces al finalizar mis estudios en ese momento yo estudiaba pero daba clases de baile entonces estudiaba estudié ingeniería de sonido una vez que gradué de ingeniería de sonido este al menos un estudio privado porque hice un préstamo estudiantil y hice un estudio de grabación este y comencé a hacer producciones yo mismo porque pues sentía que tenía el talento para cantar pero como yo soy tan introvertido todo lo quería hacer yo desde un panorama privado entonces pues dentro del mismo estudio grabé mis propias canciones entonces fue ahí cuando empecé a encontrar un sonido este venían amistades y amigos que me decían mano tú te escuchas brutal este porque no sigues grabando le sigues metiendo la música porque realmente yo abrí el estudio de grabación como para un negocio porque al tener mi diploma de ingeniero de sonido pues quería abrir un estudio a nivel de de negocio poder grabar gente producir pistas yo hacía muchas pistas antes de empezar a cantar o intentar cantar yo hacía muchas pistas entonces por ahí fue que me empecé a desenvolver entonces contestando tu pregunta en cuestión de lo de lo musical la musicalidad la agarré por las coreografías porque a mí me inspiraba mucho la música r&b la música hip hop y todo lo que es la música urbana de estado escuchaba mucho para montar las clases de baile y para no hay coreografía entonces pues de ahí empezó mi influencia musical mi oído se deleitaba con ese tipo de música entonces pues cuando fui a cantar pues encontré un estilo que era así más r&b bien vocal este y me gusta todo lo que es un buen performance vocal esto me di cuenta jaco cuando el momento que te escuchamos por primera vez veímos algo muy diferente habíamos escuchado adivino habíamos escuchado a ángel lópez o sea yandel sabes voces pero no tenían ese juego de voces que que tú tenías sabes por eso cuando me encuentro raro que en ese momento tú entres por el urbano porque entraste en el urbano porque entraste por esa zona en el urbano entré porque en ese momento que yo estaba grabando mis canciones como de como te comentaba anteriormente en el estudio en una de esas visitas me visitó gadiel el hermano de yandel exactamente pues entonces allí fue a visitarme buscando pistas para él pues también hacer las cosas de él me entiende él estaba buscando pistas en ese momento entonces la amistad en común que yo tenía con él pues lo llevó a mi estudio para yo servirle de productor quizá verdad enseñarle par de pistas este a gadiel para que él pudiera desenvolverse pero en el interín al final de verdad de la sesión como digo yo de la visita pues le muestro mis canciones este de lo que yo he grabado porque obviamente siempre te piden como que mary si yo grabo aquí como yo me escucho más o menos si tengo una prueba una prueba algo así exacto y de una pues yo le enseño las canciones que ya tenía grabadas mía cuando él escuchó eso él dijo mary mi hermano usted tiene que enseñarle eso a wisin tú tienes que enseñarle eso a yandel obligado porque ellos están buscando alguien así para la compañía en ese momento estaba franco el gorila estaba tony dice y estaba el tío estaba estaba montándose la compañía ok entonces pues empezaba ya a crearse doble white record exactamente yo rápido le abrí los ojos yo le abrí los ojos y le dije brother yo no tengo ningún problema con que ellos escuchen si tú dices que ellos están buscando alguien así mira yo con mucho gusto esto lo otro la cuestión fue que le enseñaron persona a persona a wisin wow qué canción muy buena esa fue la primera que tú le enseñaste esa fue la primera canción que él escuchó mía este y cuando escuchó eso él me dio una llamada a mi propio a mi propio celular me llamó este a mí personalmente vamos a reunirnos vamos a vernos queremos a alguien como tú nuestra compañía y queremos trabajar yo me volé la cabeza tú no lo creía tú no lo creía llamarte a la doña como decimos aquí mamá yo me quedé yo enganché se lo dije a mi mamá en ese momento y ella dios mío no lo puede ser de verdad ese muchacho wisin yandel en ese momento estaban digo y están todavía creo que en ese momento fue para el mundo exactamente estaban en esos discos en esos discos que era todo reggaetón 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 full este que estaba franco el gorila saliendo con algunas canciones como nuevo este me acuerdo me acuerdo que yo seguía mucho a franco que hasta hasta fui a una discoteca donde él cantó porque él tenía la canción de centella esa fue en sangre nueva que salió esa canción si pues por ese disco fue que conocí a franco este imagínate estaban ya mencionando doble white record todo el mundo quería estar en doble white record si eso era un sueño esa cadena bien brutal y cuando wisin me llama pues de ahí surge todo perdón que te interrumpa en el momento que wisin te llama o sea que ya que que te dijo wisin o sea o que te dijo wisin o la compañía que iba a hacer contigo o sea que te dijo mira te prometo o sea que la compañía a veces te dicen mira te prometo hacer esto 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 en ese momento que te dijo bueno en ese momento imagínate me dijo que me veían como un artista solista full este que tenía unas características artísticas como para hacer el Justin Timberlake boricua este me dijeron que así que la forma en que bailo también a la misma vez era como un Chris Brown que ellos querían poner en su compañía algo más popular más pop este que fuera solamente reggaetón que fuera diferente a lo que tú dabas en el momento exactamente entonces pues como no chocaba con ningún estilo yo o sea yo no soy un tipo calle pero entonces cuando llegó la tú no has sido un tipo calle en el sentido de la música en la manera que tú lo has tenido si no exacto este pues en ese aspecto pues no como te explico pues musicalmente exacto estaba más envuelto en lo que era lo popular la música popular la música R&B la música de buen oír para las chicas este por eso es que casi siempre empezaba con algo romántico todas mis canciones al principio eran bien románticas yo te quiero si yo te quiero con palo ajá Perdidos que fue la primera y única canción que pusieron en la radio fue número uno aquí en Puerto Rico por varias semanas si me encanta la canción la venía escuchando mientras venía de camino la venía escuchando esa canción porque esa canción a mí con Jan Delsa de Perdidos fue increíble la canción me encontré una vez me encontré que nunca le hicieron un video o cosas así un tema tan bueno si correcto yo diría que ahí fue que empezó quizás la las disputas verdad porque yo me quedaba con preguntas de que por qué si el tema hizo buen trabajo en la radio por qué no se le hizo el video y si me lo habían dicho si me dijeron mira vamos a hacer el video de ese tema ese tema la gente está respondiendo bien esto lo otro lo podemos poner lo podemos meter o sea en el vocabulario del negocio la canción Yo te quiero Remix cuando salió Yo te quiero Remix que me acuerdo que fue para los vaqueros Most Wanted creo que salió esa canción yo te quiero Remix en la manera que tú le diste un estilo diferente esa canción me acuerdo como ahora la verdad fue que nosotros te comenzamos a escuchar cuando te pusieron en ese tiempo cuando tuviste el efecto del público porque no es igual que ahora porque ahora están las redes pero al menos ¿cómo tú sentías el público aceptándote yo te quiero y luego perdido? ¿cómo tú sentías el público en ese momento? A mí la familia y todo el mundo estaba súper contento porque no había nadie que hablara mal de ese tema todo el mundo le encantó los comentarios todos 100% todos fueron positivos nadie dijo nada malo de esa canción nunca de verdad esa fue la primera asignación que ellos me dieron porque luego de escuchar persona a persona que la cogieron para el disco de los vaqueros pues me dijeron el tema que nosotros tenemos pegado ahora mismo es yo te quiero y eso es romántico eso tú lo coges y lo revientas y yo pues dale me puse para eso le hice yo mismo la pista yo mismo trabajé el arreglo llamé a un guitarrista amigo mío que le hizo la guitarra y quedó hermosa a mí me encantó como quedó la versión R&B y pues yo le entregué eso a ellos cuando Wisin la escuchó le encantó fue para el estudio grabó las pautas él grabó un montón de pautas diciendo ¡yey co! me huele a dinero me huele a dinero me huele a dinero me huele a dinero todas esas cosas y en ese momento pues sí la ilusión era gigantesca de verdad porque la oportunidad fue todo bien dado todo fue bien de cantazo toma toma y muy rápido tal vez sí y pues nada todo se hizo de corazón este y para ese entonces aún se denotaba mi musicalidad de R&B lo que yo canto que es lo que realmente yo brindo y por lo que me filmaron ¿me entiendes? que ese era el estilo tuyo luego de eso y tú como dices luego de la pegada que tuvo perdido esa canción que tú entiendes como que tú te quedaste esperando una promoción del video llegas ya lo que fue llegaron álbumes donde tú salías creo que saliste en el álbum de los extraterrestres también saliste en la mente maestra que ahí hay uno de mis temas favoritos que desnudémonos cuando salieron ese tipo de temas Jai ¿cómo tú te sentías en la compañía? ¿te sentías ya un poquito cómodo o todavía tenías esperanzado por lo que hicieron con desnudémonos o tú decías bueno yo quiero más no este yo estaba bastante conforme la verdad yo no pretendo que tan pronto me firmen por todo eso que esté pasando yo quiera tener todo de cantazo yo en ese momento que me estás preguntando ahora mismo también todo estaba precioso nos pusieron a todos nos hicieron un shooting de blanco a todo el mundo se hizo la participación y el concierto de la mente maestra el disco de la mente maestra debo decir y todo estaba espectacular mi participación en el disco de la mente maestra era yo me quitaba el sombrero delante de Wisin porque yo tener la oportunidad de que mi tema vaya automáticamente después del de ellos que era el de promoción de me estás tentando la versión regular sin el remix y que la disquera determinara que el tema del sex iba a ser posiguiente porque para los que no saben la estructura de los discos en la disquera no es solamente poner 15 canciones ahí y ya una organización del álbum de la manera en que lo organizan exactamente hay una organización y de esos temas los primeros 10 son los que realmente tú cobras regalías y cobras cobras de vengas regalías ya sean mecánicas o lo que sea luego de las 10 luego de las 10 es lo que te interrumpa Jacob eso me dijo Coyote que Wisin y Ander tuvieron álbumes que después si sonaban después de la de la número 10 para allá ellos tenían que pagar ellos o sea que ellos debían dinero si por eso porque el álbum en aquel entonces de los negocios en ese tiempo eran así entonces cuando salió la mente maestra y también saliste en el álbum de Tony Dice me acuerdo de una canción que sale con Tony Dice que Jacob está en ese que vemos el álbum de Franco el Gorila vemos el álbum de Tony Dice que todo el mundo esperaba el álbum de Jacob que pasaba en ese momento que no llegaba el álbum de Jacob pues en ese momento ya yo había construido muchas canciones yo tenía canciones en laboratorio como decimos nosotros o abiertas o empezadas o comenzadas que ya estaban grabadas lo que necesitarían serían aprobación o potejación o dirección etcétera etcétera pero yo siempre entregaba mi material yo siempre grababa mis canciones yo nunca decía de eso porque yo no dependía de estar en el estudio de este en el estudio del otro porque me entiendes yo tenía mi propio estudio y yo podía brindar ese ese servicio este y al entregar mis canciones pues yo esperaba que o se fuera armando mi álbum o que me vayan diciendo qué va a pasar con el álbum este y en esa primera vez que yo pregunté se me dijo este Tony está primero y Franco está después de Tony hay un orden en que tienen que sacar los discos y yo perfecto entendido porque en un momento dado y sé que fue una conversación bola que yo tuve con Wisin que él me dijo bueno papi el primero que me entregue el disco yo voy a sacar el disco del primero que me entregue tú sabes cómo es Wisin Wisin dijo él en ese momento no te dijo que era porque iba Tony o iba Franco sino el primero que le diera el álbum listo en ese momento pero como fue una conversación no formal no estaba bajo un papel no estaba bajo un papel ajá pues cuando fui fui a donde él otra vez por segunda vez doble que vamos a hacer mira yo estoy bien agradecido por todo lo que ha pasado hasta ahora pero me siento estancadito que vamos a hacer que puedo hacer o puedo colaborar o irme a hacer que necesito dirección necesito saber que quieren y ahí fue que me dijo bueno Jacob primero estaba Tony Dice y primero estaba Franco yo creo que hay que esperar que aquello y yo pues está bien no hay ningún problema yo voy a seguir aguantando y yo voy a seguir esperando a que llegue mi momento no hay ningún problema pues nada nos íbamos de gira nos íbamos a trabajar yo me iba con ellos le coreaba a Yandel y a Wisin también este nos fuimos de gira pero pues yo todo el tiempo estaba con ellos este y ayudándolos en la gira y con mi carrera pues vi que que hasta enemigos de ellos te ganaste en ese momento porque estaba Kendo estaba Don Omar y te hiciste una gente que hizo un R&B hizo una tiraera hiciste una tiraera y este mundo se sorprendió Jake con tiraera entonces hasta los enemigos de Wisin y Andel también se te sumaron en contra tuya si ya eso fue un poco más adelante como han pasado tanto tiempo no quiero que la gente confunda el orden cronológico de la historia y quiero que entiendan el porqué de las cosas pero si en aquel momento en que si quieres ir a lo de la tiradera eso es comenzar a hablar desde cero tranquilo pero vamos a hablar de porqué luego de salir Welcome to the Youngo de salir en la melodía de la calle se esperaba el prototipo creo que era el prototipo que se iba a llamar el álbum no sé si entonces ¿qué pasó con el prototipo? exactamente pues sí en eso estaba que realmente yo tenía esos temas listos lo que hacía era falta esa aprobación o el que mira ya terminamos con Franco vamos contigo pues eso eso nunca pasó cuando terminó lo de Franco cuando ya sacaron los discos de los muchachos pues sacaron creo que el disco de Wisin Yandel después de yo creo que fue La Revolución el disco después de Franco si no me equivoco fue La Revolución y participé también yo participaba de los discos de ellos y me quedé haciendo giras con ellos ayudándolos con el foro y me estás tentando ¿no fue en ese momento? me estás tentando fue para La Mente Maestra La Mente Maestra pero el Remis cuando salió el Remis ajá que salió me estás tentando Remis que fue creo tú aparte de lo demás fue un palo mundial sí en ese momento yo supongo que ya tú te sentías un poco cómodo en el sentido bueno ya esta es la oportunidad mía sí sí no la oportunidad en cuanto a lo musical y a lo que se ve está perfecto una cosa es el negocio yo no devengaba el dinero que quizás la gente pensaba porque yo salí en ese Remix o porque yo estuve con Luis y Andel haciendo el Remix de Me Estás Tentando que fue la canción más exitosa lo que sea que digan de la canción yo no devengué nada de ese tema porque mi participación no me la remuneraron ahí no me pusieron en las regalías de ese tema y lo dividieron entre ellos y yo no fui partícipe de ese split tú no ganas ni un peso por ese split no 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 yo no gano ni un peso porque me estás tentando Remix me estás tentando Remix y es un tema que es mundial y tiene miles de streaming entonces cuando tú dices necesito explotar necesito ver qué está pasando que no veo nada ya pasan los dos álbums de Tony Dice y Franco en qué momento tú dices ya no me siento cómodo en un momento en que estaba en una gira con ellos como te digo yo estuve con ellos haciendo giras mundiales y estaba con ellos siempre 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 haciéndoles coro cuando yo determiné eso este y de hecho pensaba que ya pues no iba a pasar más nada en mi carrera en cuestión de el apoyo que yo tenía con ellos fue cuando en una de las giras que tuvimos que era de aproximadamente 13 conciertos yo me bajé de la gira de ellos en el décimo concierto yo cumplí 10 conciertos 10 conciertos con ellos porque tenía el tiempo no tenía una agenda artística desarrollada todavía al 100% pero en ese entonces yo tenía la ayuda de Edgardo Febo que era mi manejador en ese momento y nosotros teníamos buena aceptación en Venezuela entonces en Venezuela pues surgieron varias actividades gente de la radio querían entrevistas etcétera etcétera para hacerte el cuento de algo corto decidí irme a hacer un evento grande que me trajeron de Venezuela lo acepté porque lo acepté porque me traía un dinero y me traía una promesa de desarrollo en Venezuela y la acepté pero me confligió para continuar la gira de Wisin y Andel que faltaban tres tres conciertos este hablé con el galandino que era el manejador de ellos en ese momento y determiné que mira para ver qué pueden hacer si pueden buscar algún otro corista o alguien que les pueda resolver porque me surgió este negocio en Venezuela y tengo que aprovecharlo porque necesito la oportunidad la oportunidad entonces pues desafortunadamente eso cayó mal este no lo vieron bien este y yo tengo mis dudas con eso porque yo fui directamente de frente a donde Wisin a decírselo yo le dije Wisin me cayó esta oportunidad saqué este tema y funcionó este quiero ir a Venezuela quiero ir a hacer este evento pues él me dijo Diego claro papi no hay ningún problema hay que trabajar hay que seguir buscándose la mera tal persona llámate a a O'Neill dijeron en ese momento llámate a O'Neill y y bájalo para acá vamos a viajarlo para acá y vamos a vamos a hacer ese chico con ellos que Diego tiene trabajo que hacer y yo pues dale pues está todo chévere tú lo sentiste que no que no no estaba incómodo ni 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 algo en contra tuya tú decías bueno me dio el apoyo voy a hacerlo correcto correcto y yo me sentí pues bien porque cumplí con todo fui responsable dije cuando no podía estar y la razón es por qué este y la contestación de él fue esa que te dije pero al rato después me acuerdo que estábamos en un hotel en ese momento descansando para luego continuar la gira este se me acerca el galandino junto con el con el road manager en ese momento este y me reúnen y me dicen Jacob te necesitamos en estos shows este porque te tienes que ir porque porque tienes que hacer eso de Venezuela y yo mira yo no lo hago por por mis pantalones ni por hacer daño o sea si es por hacerle coro a Wisin y Ander hay más gente que pueda hacerlo este y me sinceré con ellos y les dije brother yo tengo unas deudas en Puerto Rico yo tengo unas cosas que andar y no estoy bien económicamente yo necesito de vengar y desafortunadamente y y no es que sea malagradecido pero yo cobro por cada show en ese momento yo cobraba 300 dólares por evento por evento entonces 300 dólares americanos por por cada concierto que yo salía con Wisin y Ander y está bien estoy agradecido por eso este yo como quiera para los que no saben cuando yo mientras yo estaba con Wisin y Ander yo seguía dando clases de baile para poder completar mi cosa que tú no que a veces la gente piensa Jacob que cuando tú estás con una compañía grande creen que tú eres millonario o sea hay gente que piensan que tú estás con alguien grande ya tú tienes mucho dinero y estás generando mucho dinero y como tú estabas con Wisin y Ander ya la gente entendía eso exactamente sí eso desafortunadamente se piensa así y no los culpo porque hoy menos hoy día menos con las cosas que la gente pone en las redes y las confusiones que hay en el mundo este pero sí la gente pensaba que que todo lo que yo tenía en ese momento quizás era por Wisin y Ander pero realmente yo no devengaba ese dinero que la gente se imaginaba no entendiendo entonces en el momento que pasa eso que ahí creo que entonces ahí yo creo que tú me vas a contar los problemas que pasaron en la tiraera o sea cuando vino la guerra porque me acuerdo que había un párrafo de Kendo que decía como como que por qué tú no saliste en una función de un concierto de Wisin y Ander si tú eres de la compañía esas eran cosas que te estaban molestando y que en ese momento de la guerra o sea te atacaron de manera fuerte sí no y tienen razón este pero el hecho de que yo no yo no haya salido en un concierto de Wisin y Ander eso no me da a mí ningún porque ya yo participé en todas todas las giras mundial yo ya había hecho un montón de conciertos ya habíamos hecho Choliceo el hecho de que yo no me subiera en esa función no no era una gran tiradera para mí en verdad este pero ellos entendían como que ya no estaba ese apoyo como que si eres de WI Record por qué no estuviste en esas funciones y es verdad este pero ya en ese momento pues como te digo después de que yo me bajé de esa gira yo creo que esa relación se malentendió se laceró porque yo realmente nunca tuve comunicación con Wisin ni con Yandel nada o sea como que yo sentí que se me dio la espalda se dieron la espalda Jacob hubo una entrevista que le hicieron creo que fue Molusco a Yandel cuando hablaba de Tony Dice él decía como que había artistas que eran como un poquito jaraganes o aquí le dicen como vago en República Dominicana y él y él habló de Tony Dice Tony Dice se defendió Franco trató de buscar la forma en ese momento habían tú no crees que tal vez se te vendió o Yandel quiso entender que habían artistas que tal vez no se quisieron ayudar por sí mismos no porque la compañía no lo ayudó sino porque ellos no hacían el esfuerzo de ayudarse si mira por lo menos si él está hablando por su experiencia con Tony Dice el problema de Wisin y Yandel en ese momento era ellos globalizar los problemas que tenían con cada artista con todos El problema de Tony Dice tú entiendes que se les reflejó a todos Exactamente porque Wisin en una reunión recuerdo que él dijo Jacob Franco esto fue bien al principio bien al principio bien al principio que Tony Dice era la figura primera del WWE Record Recuerdo estas palabras y siempre las conservo porque eso me dejó mucho que decir de Wisin y ya yo estaba recién filmado y pues tenía que tenía que bregar este y él dijo que si Tony Dice se cae o si Tony Dice tiene algún error en su carrera todos nosotros nos caíamos Entonces el error de la división de Tony Dice afectó a todo lo de WWE Record Exactamente o sea yo no estoy diciendo que haya sido así pero la mentalidad de los Se sintió así Exactamente Entonces ¿qué tú vas a decir? Yo rápido voy a decir aquí se van a determinar las cosas de acuerdo a lo que este muchacho haga o a lo que hagan los que vienen antes de mí Entonces yo creo que por eso fue que me quedé sin disco Entonces ¿qué tiene que pasó el problema con Tony Dice? Digo ¡Venga cabrón! Tony Dice porque me acuerdo como ahora que en el CD de Franco salió un tema tuyo que se llama Millonario que estaba con Gullola muy buen tema y que tú le pusiste un poquito de calle y eso y cuando uno ve ese álbum uno entiende que van a venir cosas mejores Entonces ¿por qué tú te sumaste a pesar que tú eras el cantabonito como decimos aquí el cantalindo como dicen aquí en Santo Domingo de WWE Record a una guerra de gente que son agresivas ¿por qué tú te sumaste? ¿Pues por el nombre del álbum de verdad o qué? Sí bueno realmente Millonario no tiene nada que ver con la tiraera Millonario fue porque yo estaba buscando colaborar con Cuyuela cuando Wisin escucha el tema porque yo le dije mira porque Wisin a veces nos preguntaba ¿qué estás haciendo? ¿qué esto que lo otro? para escuchar lo que nosotros tenemos y lo que estamos haciendo pues le enseño y cuando le enseñó Millonario él me dijo ¿pero qué tú quieres meter? ¿La Cuyuela? No esto va para el disco de Franco Ah pues ya están no si ese disco se está terminando que esto que lo otro y yo pues dale cabrón ustedes son mis hermanos ¿cómo yo voy a estar buscando por la calle? No pero está bien pero vamos a llamar a Cuyuela también esto que lo otro y si Cuyuela no tira yo tiro dijo W pero pero Cuyuela finalmente tiró Cuyuela y pues de ahí salió Millonario porque como en ese momento Coscu estaba vendiendo esa película y toda esa cuestión pues yo estaba buscando esa colaboración con él y cuando Wisin escucha el tema lo que hizo fue que metió el tema para el disco de Franco para que Franco también participara que le quedó súper brutal también y ahí fue que surgió Millonario pero no fue por ninguna revelación ni nada simplemente porque yo en lo musical yo puedo cantar bonito y ser bueno y con las nenas y esto y lo otro pero cuando tengo que sacar la cría la saco ¿me entiendes? y si tengo que cantar el flow y eso pasó con la tirada Don Omar es una canción que tú tú sacaste algo dormido que tú tenías y le dices sí pues en ese momento mi ego este se vio comprometido porque yo estaba en una cena familiar que estaba toda mi familia y de frente de mí estaba mi hermana este y ella me dijo mira esto que va a sacar Don Omar y me enseñó el prototipo y me enseñó lo de prototype 2.0 porque ella sabía que yo me había tirado la foto y ella había hecho mi hermana sabía que yo me estaba sacrificando para ese disco entonces pues como yo mencionaba lo del prototipo que esto que lo otro pues cuando cuando yo veo eso me sentí mal no me gustó porque es mi concepto y yo nunca he tenido nada contigo no he dirigido palabras tan siquiera contigo como para que tú sabiendo quién yo soy porque el tema de perdido él estuvo encima de Luis para hacerlo versión bachata y yo estuve súper disponible se hizo y se hizo todo muy bien ayudamos a los muchachos de Marcy Place en ese momento yo no tenía nada que ver con Don Omar y Don Omar para mí es un súper artistazo pero en ese momento se metió en mi carril se metió en mi concepto se metió en lo que yo quería hacer lo que ya yo venía mencionando por lo que ya yo me vengo sacrificando entonces pues agarré el teléfono y escribí el tweet que escribí que decía saca mi nombre de tu producción o te voy a sacar un tema porque me volé de verdad este es como tú tener un proyecto y que alguien venga y saque que tenga más dinero que tenga más dinero que tú y ah no pues yo voy a sacar prototype 2.0 y nos vamos a fuego y qué pasó ¿qué te dijo la compañía en ese momento Jacob? este en ese momento se lo estaban disfrutando porque ellos estaban en guerra con Don Omar en ese momento pero yo no yo no yo no soy dueño de esas guerras esa es tu guerra por allá yo le estoy diciendo a Don Omar que saque mi mi nombre de su producción yo no tengo nada que ver con sus bochinches allá desde la calle o qué sé yo ¿te afectó eso Jacob? tener un enfrentamiento con el Don ¿en qué sentido? hay tiraderas que afectan por ejemplo Mario Villay me dijo que a él le afectó muchísimo cuando tuvo problemas con Héctor Elfade y muchísimas personas por ejemplo Mimo Dominio me dijo que tuvo problemas por tener problemas con Bad Bunny o sea hay guerras que hay artistas que a veces le hacen cosas en contra de esos por tener una guerra o un beef ¿te afectó la guerra Don Omar? en un sentido ¿te salió alguna puerta o algo así? muchas a nivel artístico y profesional me hizo mucho daño me desbarató porque las mentalidades cambiaron y la calle la calle la calle la calle se molestó con eso también ¿me entiende? la gente que lo quería es la gente que lo ama la gente que lo ve todos los días y eso yo lo entiendo este y quizás y quizás mis palabras en esa tiradera fueron más allá de lo personal ¿me entiende? pero en el momento en que ya yo vine a sentarme a escribir y a desarrollarme como artista para tirarle a alguien y decirle las verdades en la cara ya ya él me había insultado ya él me había faltado el respeto ya él me había insultado públicamente en sus tweets y me trató a me que trece entonces el carro ¿entiende? ¿tú te defendiste? yo me yo me seguí yo me defendí tú te defendiste Diego para cerrar el tema de WWE Record ¿en qué momento tú dices me voy ya no aguanto? ¿y cómo y cómo se lo hiciste esa vez a la compañía? ¿o a Wisin y a Nelvin? este ya cuando íbamos por el cuarto año o sea que ya ya lo que quedaba era un año ya yo le había mostrado mi preocupación y mi inquietud a Paco López Paco López era el que trabajaba a la oficina de ellos en ese momento que hoy día es productor de eventos aquí en Puerto Rico este le dejé saber mi inquietud este y le dije pues que tan pronto terminara el contrato que pues que no me interesaba continuar de verdad porque si yo no tenía ninguna respuesta yo no tenía ninguna dirección de quienes se llamaban ser mis manejadores este ya perdí el contacto este comunicativo con ellos no me los ponen de frente no salía ya tú en producciones ya tú no habías salido en producciones tú estabas como olvidado exactamente este y pues cuando finalmente termine el contrato yo publico en mis redes que pues que que mi contrato con Luis y Ander ya había culminado que estoy abriendo nuevos negocios que voy a continuar mi carrera como solista aquellos que me quieren acompañar bla 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 yo lo solté en mis redes porque tampoco tuve oportunidad porque cada vez que llamaba para hacerlo formalmente se ignoraba se sabe punto me dieron la espalda punto cuando tratas de buscar a alguien múltiples veces y no te no te responden ¿qué tú haces? dejas de llamar te desconectas y pues nada pues lo tiro en mis redes cuando termino el contrato este y pues continúe mi carrera continúe mi carrera como solista cuando comenzaste a hacer temas pasó algo que te bloqueara porque tiraste buenos temas creo que hay uno que llama con 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 Jengo Flow hiciste un tema brutal ese tema quedó durísimo habla habla con Ria G o sea hiciste otro otro creo que solo hiciste algunos temas solo y eso ¿qué pasó con Jacob en el sentido de que luego que sale de WRCO y que pasa eso no no pudo tal vez conectar con el público fue por un bloqueo tú entendiste que te bloquearon o fue porque tal vez la música cambió un poquito el negocio sí este lo del cambio en la música para mí eso no ha sido un problema o sea yo siempre yo siempre me he definido por un estilo ¿verdad? y quizás eso también interviene con lo que son los negocios porque yo estoy bien enfocado en un estilo que yo quiero traer este y si hacía reggaetón o hago todavía reggaetón y sigo haciendo múltiples cosas pero a mí no me gusta sonar igual que todo el resto de lo que están sonando te entiendo me gusta siempre me gusta siempre separarme este y con eso dicho sí también sentí bloqueo porque yo todavía tenía mis viajes y tenía mis contactos con la prensa en en diferentes países donde iba Colombia Argentina este pero desde que pasó eso no no sentía la misma receptividad cuando llegaba y decía yo soy Jacob el que estuvo con Luis y Andel este esto lo otro ok ahí sentía que 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 las cosas no fluían o o las promesas que tú tenías de una persona por ejemplo alguien en la radio que tú cuadraras un negocio para la radio esto lo otro luego verificaban como que tú eras de Wisin y Andel y de momento se disolvía el negocio y muchas cosas se disolvían y yo me preguntaba por qué y yo no sabía realmente te afectó mucho tampoco te afectó de forma personal pues claro claro porque yo estaba intentando hacer un camino y ese camino se empezó a llenar de peñones y y de cosas que no entendía y de y de muchas preguntas y de muchas cosas que no entendía este y punto entendía pues que se me estaba haciendo difícil y que y que y que nadie dijo que iba a ser fácil nadie dijo que estar en la música solo iba a ser fácil pues continué 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 si tuve mis depresiones tuve mis dudas de mi talento este comencé a dudar de mi talento este no sentía que grababa igual no sentía que grababa igual este pero era ese mismo problema porque cuando yo salí de WR porque saqué mi disco Prototype este yo estaba bien motivado si me sentía resentido por lo que pasó porque diantre tuve que esperar esos años para poder ser libre y los colegas aparte de grabar con Jango Flow como tu veías a los colegas no querían grabar contigo porque tal vez no tener inconveniente con Wisin y Ander mira este todos siempre me mostraban respeto el que me veía Jaco el prototipo dijeron lo desnudémonos o me mencionaban alguna canción siempre este un ejemplo vivo Alcángel lo conocí en el estudio de Looney Tunes en aquel entonces y él siempre me mostraban respeto este nunca me hablaban de eso de que dijo aquel o que no somos Wisin nada nunca me decían nada tampoco este pero yo creo que quizás lo que lo que faltó en mí era quizás salir a salir a los estudios a encontrarme con los colegas del género este y esa parte no la ejercite porque sentía eso mismo que pudiera haber esa cosa de que como le diré a Don Omar como como estuve con Wisin y Ander y ya no estoy con Wisin y Ander pues tú sabes esa línea de respeto de ellos con Wisin y Ander entonces pues intenté varias veces que se quedó en nada este como te digo que los negocios hacían salir agua luego se quedaba en nada que también me cansé de eso gente me cansé de me cansé de ir a donde alguien a decirle como para que a mí no me gusta el rechazo y no es que no esté dispuesto a que pues porque hay que aguantarle todo en esta vida no no te entiendo Jacob en qué momento por qué tú cambias de nombre por qué si por ejemplo cuando uno te buscaba por redes o sea por Spotify o cosas así uno ya tenía en la mente de Jacob o sea alguien te lo tomó primero o qué pasó con el nombre de Jacob no mira esa transición fue bien fuerte para mí porque yo no quería soltar el nombre de Jacob ya yo tenía la página de internet ya yo tenía todo sincronizado todas las redes sociales como Jacob Music este eso fue un movimiento de mi manejador actual Jerón Valderrama este él dijo mira tus regalías y tus cosas están bloqueadas por todos lados este tu repertorio musical está súper fracturado tú necesitas reestructurarte y cambiar cambiar el nombre ese de Jacob a tu nombre real o algo tuyo que te pertenezca a ti porque todas tus regalías siguen llegando para donde Wisin y Yandel si sigue siendo lo de Jacob igual como te comenté que quizás iba a abrir puertas y esas puertas no se abrían o no se abrían y luego no pasaba nada por el nombre de Jacob que era de Wisin y Yandel entonces pues me cansé de eso y escuché y dije pues vamos a hacerlo yo me voy a llamar como yo soy mi nombre real es John Steve Correa Patiño entonces pues lo de Jacob era por John Correa ok y pues de ahí salió Jacob y que se yo este pero pues algo memorable es John Patiño porque es mi nombre real es como un apellido ese es tu ese es tu tu personalidad tu verdadero tú o sea que la gente conozca tu verdadero tú exactamente Patiño es un apellido español es como una descendencia mía este y la quiero traer John Patiño me parece que es bastante memorable me gustó y pues vamos a hacerlo porque y de ahí pues empecé a fluir porque mis regalías y todo lo que publicaba era de John Patiño ya no era de Jacob entonces pues ni después desnudémonos ni pues yo te quiero por ninguno de esos temas Jacob tú recibes un peso hoy día sí porque mi manejador se encargó de ajustar otra vez y realinear todo ese repertorio pero igual la cantidad no es no es sustancial tú sabes no es como como fueron los temas no fue como fueron los temas exacto porque mi participación no fue que me dieron el 50% del máster o me hicieron participar del máster nada de eso me dieron unas regalías mínimas de escritor como participante este ahora Jacob que tú como John Patiño y estás trabajando ¿cómo tú ves el negocio de la música? ¿cómo tú ves la acogida de la gente con tu nuevo nombre? vemos que ya han lanzado un tema nuevo ¿cómo tú ves esta nueva ola de las redes sociales? porque en el tiempo de ustedes que eran más los discos ahora es Spotify Apple Music YouTube creo que para el estilo tuyo hay muchas personas que cantan tal vez que buscan ese estilo de cantar ya no hay tantos rapeos en esta generación exactamente entonces ¿cómo tú lo ves esta nueva ola y cómo tú lo has podido trabajar? no a mí me encanta todo lo que está pasando porque es como mis fanáticos dicen tu estilo fue definido desde el principio y eso de cantar R&B y de cantar melodioso eso estaba desde aquel entonces y ver que hoy día hay gente que están implementando también el baile en sus videos y que están subiendo esa calidad de artista eso realmente me gusta porque me vuelve a abrir puertas porque esas son mis herramientas eso es lo que yo tengo eso es lo que yo puedo ofrecer este y esta generación tiene más puertas abiertas por la cuestión de lo digital ya yo ya yo tengo mis canales ya yo estoy recibiendo regalías de eso que vengo haciendo como yo un patiño este y voy viendo y sé que el día en que crezca y el día en que mi fanaticada ya sea mucho más grande pues todo eso se multiplica o sea ya tengo mi entrada ya tengo ya tengo eso que es mío eso que yo estoy sacando que estoy publicando y que paga y me llega a mí exacto como tu tu nuevo tema que estamos escuchando que lo pusimos en el en el intro de tu canción vas con esa línea sigue siendo con R&B no te gustaría experimentar un poco del trap o sigue o sigue con esa línea de de R&B y eso no te gustaría hacer algo que vaya con lo de ahora en el sentido de lo que están experimentando los urbanos sí sí claro definitivamente ya desde desde el tema de Indecisa vengo con esa con esa vuelta con esa línea de más urbanos de de hablar un poco más picante en las canciones este traerlo urbano pero más modernizado ahora este la canción con Osmán y García también es más urbano es reggaetón entonces esta última de Me Encantaste también es un reggaetón sabes ya desde yo te diría que desde Indecisa para acá este son temas así urbanos son temas más más fresh más a lo que está pasando ahora y la la receptividad en la gente de verdad ha sido increíble de verdad que todo el mundo está haciendo unos comentarios brutales hay gente que me dice te llevo siguiendo desde hace más de 10 años usted es un duro esto lo otro y de verdad todos esos comentarios son los que me son los que me ayudan a seguir y enfocarme así que las personas pueden escuchar Me Encantaste en Spotify así mismo John Patiño Jacob gracias por abrirnos la puerta de tu casa de Revolumenicana allá en Puerto Rico y creo que tú tienes mucho talento a veces los caminos son difíciles pero siempre uno encuentra la luz al final del túnel y creo que y tú tú tienes algo que no tiene mucha persona que es el talento y eso es lo más difícil hay que hay que pagar los plugins para que para que no suene exacto no 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 mientras mientras tú tengas eso creo que es lo más importante Jacob gracias las personas van a vamos a apoyar a Jacob en su nueva etapa musical como John Patiño qué más tú le puedes decir al público y más a los dominicanos para que te apoyen no muchachos aprovechando la oportunidad para saludar a toda República Dominicana en la casa que siempre están en sintonía de Telenor de verdad gracias a un millón por todo el apoyo hay mucha gente que me conoce desde Jacob ahora síganme como John Patiño en todas las redes sociales John Patino Music John Patino Music en todas las redes sociales también en en YouTube ahí pueden conseguir mi canal como John Patiño así que en Spotify John Patiño denle Endura a esa playlist compártanlo y seguimos para adelante mi gente de verdad siempre leyendo sus comentarios éxito John y por cierto no viene una colaboración con alguien aparte de hacer temas solistas o sea temas tú solo viene con una colaboración ya trabajada con otros artistas pues sí nosotros seguimos buscando colaboraciones yo siempre entrego temas a ver quién quiere colaborar y eso tan pronto tan pronto nos surja algo rápido lo vamos a publicar pero sí hay una cosita cocinándose hay hay un featuring como de cinco artistas argentinos que se está trabajando yo estoy a cargo del coro y de la producción son una vez ya todos confirmen y todos graben ya les voy a ir diciendo pero sí tengo una encomienda de buscar colaboraciones y de trabajar colaboraciones y espero que esos colegas amigos también se pongan duro y y me está mal grabar algo así que a través que se atrevan que se atrevan sí sí a través de las redes sociales la última pregunta antes de finalizar ¿cuál es de los artistas nuevos de ahora tú dices me gusta como ese muchacho canta ¿cuál es de lo que por ejemplo está Lunaita My Tower de todo lo que está un muchacho nuevo de ahora ¿cuál es que tú dices wow me gusta este muchacho? mira creo que el más sentimental ahora mismo es Jay Wheeler Jay Wheeler Jay Wheeler es buena calidad vocal y canta con sentimiento que eso no todo el mundo lo puede hacer mucha gente tiene buena voz y la puede dirigir bien pero ese sentimiento de adentro y poder levantar el sentimiento en la persona que lo está escuchando ese poder lo tiene Jay Wheeler también así que yo puedo decir que por consiguiente otras voces buenas de Alex es muy buena voz Lenita Bares que él bailó conmigo Lenita Bares bailó conmigo de chamaco también son buenas voces yo creo que es cuestión de seguir colaborando seguir abriendo espacio y tocando puertas gracias Jayco o John Patiño para los muchachos recuerden cambió John Patiño Jayco mil gracias estamos a la orden tú sabes que siempre nuestro programa está abierto siempre para las personas que han tenido historia de la música urbana y tú eres parte de la historia de la música urbana y ni eso no se puede borrar Jayco mil gracias de verdad durísimo saludos allá a toda mi gente gracias por conectarse a los osobrosos gracias Eño de verdad por la oportunidad palanda hermano